Mi nombre es Eduardo Adrián Ek, soy de la empresa de nutrición de Cosmocel y estamos aquí en compañía con el compañero agricultor que decidió sembrar tomates este año como cada año. Del 20 al 25 de agosto se plantaron estas plantas con un material que se llama Deniz. Hicimos una aplicación, lo que viene siendo el fertiro fósforo, como fuente de fósforo aplicamos 5 litros por hectárea por semana durante dos semanas y lo que nos hizo este producto o lo que buscábamos para hacer con este producto es incrementar la floración y el amarre de los tomates. Por donde vayamos buscando estamos encontrando racimos florales. Estos racimos florales es lo que aseguramos con la aplicación, amarrarlos. Se me ha incrementado en forma considerable el amarre de los frutos, que es la parte primordial porque si no hay frutos no hay jitomates. Otro producto que aplicamos es uno que se llama Rutex, que es el enraizador que tiene la empresa Cosmocel para que la planta pueda tener mayor raíz y pueda estar comiendo más del suelo y mejor estar tomando agua, estar comiendo y que tengamos una planta bien nutrida. Ya logrando esto, logrando incrementar la floración con el fertiro fósforo y con el enraizador que la planta tome más agua, hicimos unas aplicaciones foliares con unos productos que se llama Barrier y otro que se llama Tropicel a una dosis de 2 litros de Barrier y medio kilo de Tropicel para que toda esa floración que en este momento estaba abierta llegue al punto donde pueda amarrarse y puedan formarse los tomates. Las plantas presentan una buena sanidad, son plantas muy fuertes, plantas libres de plagas, libres de virus, libres de enfermedades. En su tiempo sí se presentó, pero pues con el asesoramiento de nosotros y que los otros compañeros de Fertivalles, el agricultor estuvo aplicando a tiempo y esto se ve reflejado en una planta sana, vigorosa y con esto esperamos una buena productividad. Porque en otros años sacábamos a veces nada más los costos y ahorita espero yo rebasar que la producción esté más alta para lógico que nos dé más producción. Yo dependo del producto que produzco para subsistir y para seguir trabajando con más ganas y con más seguridad sobre todo.